¿Qué es la charla de Catastro? Es una charla semi-presencial porque hay gente conectada de otros puntos de la provincia y el objetivo es transmitir las mejoras que vamos llevando adelante en nuestro sistema de gestión ya que Catastro tiene digitalizado el 100% de sus procesos y de sus trámites. Entonces este año hemos tenido mejoras en lo que es el visualizador cartográfico, en la presentación de planos de mensura que llega a su registro. Bueno, en ese trámite particularmente hemos incorporado una mejora importante digitalizando un informe técnico profesional que es lo que les incumbe a los señores agrimensores. Se va a continuar en el tiempo con este colegio y con otros, colegio de abogados, colegio de escribanos, de arquitectos. Bueno, tenemos mucho intercambio con los colegios profesionales ya que nuestra dirección es bastante técnica en lo que producimos. Entonces la idea es tener una comunicación fluida. Esto es beneficioso para nosotros como para Catastro y más que nada hacia la comunidad. Tengamos en cuenta que nuestro trabajo es exclusivamente con el bien de los terceros. Entonces hay que brindar en lo posible la mayor seguridad técnica y jurídica. Y esto también es importante porque, bueno, a medida que vamos avanzando, no nos olvidemos que San Luis nosotros no tenemos, hemos abolido el papel, o sea que tenemos todo vía web, todo lo hacemos en forma virtual. Entonces todo esto es importante de ir mejorando para agilizar el trámite. Gracias. 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 Gracias.